hola hola bienvenidos jugadores de béisbol 9 en el siguiente vídeo le voy a dar unos tics y unos consejos para usar el toque de sacrificio a nuestro favor con cinco condiciones donde le voy a explicar cómo podemos usarlo y anotar un par de carreras bueno comencemos con la primera condición hombre que corre rápido corre a 65 hacemos un toque orillado a tercera base este toque para envasar tiene que ser a juro a tercera base no podemos batear por primera el hombre llega quieto y nos vamos a robar la base nos robamos segunda hay que estar pendiente cuando saque el ojito arriba porque el pitcher va a lanzar a primera nos robamos segunda llegamos quieto y seguimos bateando aquí tenemos la opción o hacer otro toque y más llevarlo a tercera o bateamos y si sacamos un hit en este caso un día centro fin lo vamos a mandar derechito para la goma derechito que se cuenta que llega quieto y tenemos una carrera siguiente ejemplo que no debes hacer es tocar la bola muy duro porque si toca la bola muy duro te puede salir un fly y automáticamente va a cerrado siguiente ejemplo corredor rápido decidimos batear hacia afuera colocamos un doble y vamos a hacer un toque de sacrificio por tercera base para que se me llegue quieto a primera y me llegue quieto a tercera base tendríamos hombre en tercera y hombre en primera el cual vamos a mandar luego a robar la base entonces veamos el ejemplo hacemos el toque orillado por tercera base de ese cuenta que es un corredor rápido corre a 76 y luego lo vamos a mandar a robar la base y vamos a tener hombre en tercera y en segunda y ya este jugador que también corre rápido podemos ponerlo a batear hacia hacia afuera de ese cuenta un simple hit corto al left field los mandamos los dos a la goma y llegan quietos dos carreras siguiente ejemplo un buen corredor vamos a hacer un toque de sacrificio igual toque sacrificio a tercera base para que el hombre llegue quieto de ese cuenta orillado por tercera base lo agarra el pitcher lanza primera quieto seguimos la misma técnica le mandamos a robar segunda base nos llega quieto pero qué pasa ahora tenemos un corredor lento en este caso 1 el bateador lento batea por primera llegado lo mandamos por primera politamos que avance el corredor de segunda avance a tercera viene otro corredor lento vamos a ponerle a tocar la bola igual por primera para que el hombre de tercera me anote la carrera y a éste lo sacrificamos con por primera entonces siguiente ejemplo un corredor lento batea un hit tenemos la opción ahora tenemos la opción de ponerlo a tocar la bola o batear hacia afuera entonces en este caso yo decido batea hacia afuera verdad y tiró un foul volvemos a hacer otra vez probando estos son juegos que he hecho que he realizado y decidí grabarlos y compartirlo con ustedes de ese cuenta ahora tengo hombre en primera hombre en segunda decido hacer un toque de sacrificio por primera base para avanzar los corredores a tercera y segunda que pasa el pitcher en lugar de usar la primera lanza segunda y comete un error y me llega el hombre quieto a segunda y me llega quieto a primera tengo tres hombres en base me viene a batear mi mejor bateador balder le busco le doy power para buscar el honrón y automáticamente no me decepciona y saca el honrón se va de honrón hago un gran slam y termino ganando 22 a 0 ganó 22 a 0 de ese cuenta que un toque de sacrificio nos puede dar una ventaja y nos puede ayudar mucho le puse cinco ejemplos donde le podemos sacar provecho a el toque de sacrificio entonces espero que le haya gustado el vídeo y nos vemos en otra oportunidad hasta luego